Para multiplicar y dividir es mejor usar la forma polar. Por ejemplo, si yo tengo que multiplicar 4 más 3i por 6 más 4i, lo puedo hacer de la forma tradicional. 4 por 6 es 24 más 16i más 18i. Más menos 12, porque i al cuadrado es menos 1. Este número sería 12 más 34i. ¿Vale? Pero en forma polar es más fácil. Voy a pasar el número 4 más 3i a forma polar. El módulo sería raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 5. Y el argumento sería el arco tangente de 3 partido 4. 36,87 aproximadamente. Este número sería 5, 36,87 grados. Y 6 más 4i. M igual a raíz de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Quedaría raíz de 52. Y el argumento sería arco tangente de 4 partido 6, que es 33,69. Para multiplicar dos números. Vamos a ponerle M y N. En forma polar se multiplican los módulos y se suman los argumentos. De modo que esa multiplicación, 5, 36,87 por raíz de 52, 33,69. Es 36,055 y el ángulo sería 36,87 más 33,69. Vamos a ver si este número y este número son el mismo. Voy a hacer el módulo de ese número. Si es raíz de 12 al cuadrado más 34 al cuadrado. Efectivamente, 36,055 y el argumento sería el arco tangente de 34 partido 12. Shift tangente de 34 partido 12, 70,56. Efectivamente es el mismo número. Y dividir también es mucho más fácil en forma polar. Porque para dividir dos números en forma polar. Se dividen los módulos y se restan los argumentos. Entonces, según esto, esto sería 5, 36,87. Dividir raíz de 52, 33,69 sería 5 partido raíz de 52, que es 0,6933. Y el ángulo sería el argumento, 36,87 menos 33,69, 3,18. Que es a lo mismo que llegaríamos si hiciéramos 4 más 3i partido 6 más 4i. Lo voy a hacer, se multiplica por el conjugado del denominador. Aquí me queda abajo, 36 más 4i, porque menos 4i y al cuadrado es 36 más 16. ¿Vale? Porque menos 4i al cuadrado es menos 16 con menos menos 16. ¿Qué quedaría? 24 menos 16i, más 18i, más 12. Sería 24 más 12, 36 más 2i, partido 52. O sea, 36 partido 52, más 2 partido 52i. que es 0,03846i. Que si lo paso a forma polar, el módulo es S y el argumento sería shift tangente de 0,03846i, dividido 0,6923i. 3,17, efectivamente.